Buen día, estamos muy contentos de contar con esta oportunidad tan valiosa. Le presento en esta ocasión a estudiantes de la licenciatura en inglés y de ingeniería industrial también. Vamos a formularle preguntas a través de los muchachos acerca de dos obras que ellos han leído, La Carta es el del Temor y La Noche no dura para siempre. A continuación, entonces, mis estudiantes con las preguntas para que usted se aclare las dudas. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Repite la pregunta, por favor. La primera pregunta que le tengo es sobre la obra La Noche no dura para siempre. ¿Por qué Bachira no se casa con el escritor José Daniel? Porque es madre. Ella tenía que cerrar el círculo de dolor de la muerte de su hijo y el asesino había escapado. Entonces, para ella rehacer su vida, ella tiene que ver al asesino de su hijo pagando la condena. Ok. La segunda es, cancela la boda. Sin escuchar la pregunta que el hombre le hace desde el otro lado, baja los brazos como si un cansancio enorme la agobiara. El teléfono se le desliza de sus manos y cae. Y termina la obra y quedó una gran incógnita de que le sucedió algo a Bachira. Es como una especie de una metáfora. Cae el teléfono, cae el telón de la obra. Es una... Ahí cierra la obra, pero les tengo una noticia. Unas chicas en Chiriquí me pidieron continuación. Continuarla y eso es lo que les quiero decir. Sí, ya la estoy haciendo. Ya está casi lista. Ok. Una tercera pregunta. O sea, en la página número 24 de la obra, dice que de mi negocio, negocio, llamas negocio a lo que haces. Eres un mediocre incapaz de hacer tanto dinero en una buena lead. L-I-D. Sí, eso en buena forma. ¿En buena forma? En buena forma, sí. O sea, que de manera honesta, él no podía hacer dinero. Por eso hizo mucho dinero de manera ilícita. Ilícita, ok. Muchísimas gracias. No, no. Gracias a ti por tus preguntas. Interesamos. Buenos días. Es un gusto conocerla. Igualmente, sí. Mira, ella tuvo un problema desde muy joven de autoestima. A pesar de que tenía un carácter fuerte, tenía una autoestima baja. Entonces, no hay cuerpo que pueda con un acoso laboral y un maltrato doméstico. Así es que ella se fue mermando y mermando y mermando. Y el origen de su enfermedad está en su niñez. Recuerda que ella fue abandonada por su madre. Buena pregunta. Buenos días. Mi nombre es Laura Zamudio y mi pregunta es sobre la noche no dura para siempre. Andrés, ¿cómo afrontó su pasado y cuál es la justificación para ser guerrilleros? Bueno, acuérdate que el hermano de Andrés es secuestrado para pedir rescate. Una vez que ellos pagan un niño prácticamente de 12 años, pagan el rescate, los guerrilleros lo matan. Aparte de eso, su novia lo abandona. O sea, el mundo se le fue cerrando. Y él que quiso tomar renganza. Por propia mano. Bueno. Buen día, ¿cómo está? Buen día. Bien, gracias. Bien, respeto y bendiciones. Mi pregunta formulada es sobre la obra La cárcel de Monta. ¿El doctor realmente se va a visitar a su casa, a su residencia? No. Eso fue una alucinación. Una alucinación. ¿Habrá continuación de esta obra? Porque realmente... No lo sé. Todas mis obras tienen un final abierto por si en determinada circunstancia llega una inspiración para continuar la obra. Pero ella se recupera. Te das cuenta que ella hasta va a visitar a Elena. Ella se recupera. Así que no creo que tenga continuación. Veremos. La verdad, quedé con la intriga de que si ella se casaría con el doctor. No. 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 Porque esa fue parte como de una dependencia de ella. De agarrarse a algo porque todo en su entorno se le escapaba. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. No. Bueno. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Estefany Quintero y mi pregunta es acerca de la obra de La noche no dura para siempre. ¿Con qué propósito Bachira se arriesga a conocer el asesino de su hijo? ¿Esta era una actitud de venganza o amor de madre? Todo junto. Porque a una mujer cuando le matan a un hijo es peor que si la mataran a ella. Entonces, todos esos sentimientos juntos, ella quería verle la cara a ese asesino. Y acuérdate que al principio ella no los reconoce. Ella no los reconoce porque ella tenía un trauma muy grande porque imagínate todo lo que pasa en minutos. Entonces fue por las dos cosas. Está bien. Muchísimas gracias. Cómo no, a la orden. Buenos días. Buenos días. Adrián y Trejo. Mi pregunta es la cárcel. ¿Por qué has sufrido que da la enfermedad de agonafobia y no hubiese sido otra? Bueno, porque las fobias te pueden dar a ti por un trauma psicológico. Y tú no escoges cuál te va a dar. Te da la que te toca. Entonces, ella le da esa donde ella solo se siente segura en lugares cerrados. Entonces, a ella le tocó esa. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Dani Espinoza y quisiera saber qué le inspiró a escribir La noche no dura para siempre y por qué se desarrolla en la frontera de Darien con Colombia y no en otra región del país. Mira, La noche no dura para siempre. Yo quería hacer una novela de una periodista investigativa. Me atrae mucho esa profesión de peligro, de riesgo. ¿Y por qué tenía que ser en la frontera Darien con Colombia? Porque todavía no se había firmado el pacto de paz. Pero yo presentía que se iba a firmar. Y yo quería adelantarme a eso. Y tenía que llevar, para hablar de los paramilitares y de los guerrilleros, tenía que llevarlo a esa región de la frontera con Colombia. Entonces, por eso escogí ese lugar. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Un gusto saludarla. Cómo no. Mi pregunta va dirigida en dos direcciones. La primera es, ¿quiénes influyeron a que usted se convirtiera en una escritora? Mi profesor de tercer año, el profesor Roberto Carrizo. Él me orientó en todo lo que era literatura. Como escritora, ¿qué consejo te darías a los jóvenes en la actualidad sobre la lectura? Que lean incansablemente. Los lectores son los mejores estudiantes. Y los lectores son los mejores profesionales. Gracias. Bendiciones. Cómo no, gracias. Yo creo que la silla la tienen que poner un poquito más atrás. Porque los más altos no se les ve la cabeza completa. Ahora sí. Buenos días. Un placer saludarlos. Mi nombre es Karine Batista. Mi pregunta es, ¿de dónde usted se inspira para escribir estas historias tan reales y humanas? Yo creo que desde la realidad puede ser de un sueño, puede ser de una noticia. Él se presume culpable es de una noticia cuando arrestan al jefe de la policía. Puede ser en una conversación con una amiga. Hubo una de un sueño que yo soñé que estaba en Italia. Entonces, diferentes fuentes de inspiración. Ok, muchas gracias. Ok. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marcel Castilla y la pregunta va sobre la novela La cárcel del demonio. Ajá. La novela cuenta hechos de la vida diaria. Al escribirla se basó en el testimonio de alguien en particular o reencuentro de muchas mujeres que vivieron violencia en sus hogares. Es un caso real. Es un caso real, pero fusionado con la ficción. Entonces, tomo parte de la realidad, parte de la ficción, lo a uno en una obra literaria. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno. Buenas, soy Cisne Castillo de la licenciatura en inglés. Yo le quería preguntar, ¿por qué el esposo de Sofía? O sea, yo entiendo que él era envidioso de su esposa por sus logros, pero ¿por qué está real contra sus hijas? O sea, la misoginia contra su propia ciudad. Porque así como hay hombres que aman a las mujeres porque desde sus hogares nos enseñaron a respetar, a amar a las mujeres, hay otros que no. Y entonces, la envidia hizo que entrara como en conflicto con él. Y entonces, para sentirla a su nivel, él trataba de disminuirla. Y de ahí se fue cada vez agravando más la situación. Tenía otra pregunta. Usted cuando va a ser su persona, o sea, cuando usted va a crear su personaje, ¿cómo se incluye? O sea, ¿qué le hace decir usted como este personaje va a tener esta enfermedad? Esa es muy buena pregunta. Es pregunta de escritora. Me alegro que me hagas esa pregunta. Depende del argumento. Yo tengo un argumento que es violencia doméstica. Entonces, yo tengo que buscar el personaje de la víctima y el victimario. Y tengo que caracterizarlos de acuerdo al argumento. Para que sea verosímil la historia. Porque yo no puedo poner como víctima a una persona que tiene la autoestima muy alta, que es una persona que se desenvuelve muy bien. No, yo tengo que poner una persona que poco a poco fueron bajando su autoestima. Porque eso hace el maltrato psicológico. No te deja cicatrices en la piel. Te la deja en el alma. Y va mermando tu autoestima. Entonces, cada personaje para la situación yo lo voy creando. ¿Cómo no? Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Lina Rodríguez. Quiero hacerle una consulta sobre la noche en obra para siempre. Es, ¿por qué Rubén no sintió culpa de su hijo o responsabilidad? Te voy a decir, porque hay psicópatas. Esas personas no sienten ni culpa ni arrepentimiento. Ellos lo único que les importa es su persona. Ah, y la otra sería, ¿desde cuándo Rubén está en el negocio de las drogas? Entonces, él estuvo siempre. Lo que pasa es que lo hacía de una manera tan oscura que ella, la esposa, nunca sospechó. Él le decía que él iba bien en los negocios. Así que tengan ustedes, las muchachas, mucho cuidado. Cuando van a cenar con esos caballeros que pagan 200 y dan 100 dólares de propina, tengan mucho cuidado. El que se gana fácil la plata, así mismo la despilfarra. Gracias. ¿Cómo no? Hola, mi nombre es Alejandra Porchini. Mi pregunta es acerca de la noche no solo para siempre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la mente de José Daniel cuando Bajira le dice cáncer a la boda? Bueno, se sorprende, pero ustedes van a ver, la sorpresa fue tal que él se quedó de una pieza. Pero ustedes van a ver en la continuación la reacción que él tiene. Pronto viene la continuación. Ahora, el otro año viene la continuación de Roberto por el buen camino. Y para el próximo año viene la continuación de la noche no dura para siempre. Y comienza con la reacción de José Daniel. Gracias. Bueno. Hola, mucho gusto. Encantado. Y mi pregunta es acerca de la noche no durará para siempre. Y es en qué o en quién se inspiró usted para ser el personaje del guerrillero antes. Del guerrillero. Mira, en una conversación con una amiga, ella me dice que ella conoció a un profesor universitario en Colombia. Conoció a un profesor universitario en Colombia que se metió paramilitar. Con esa frase nada más yo creé todo el personaje. Lo puse Opus Dei y lo puse de una universidad. Todo eso lo creé yo. Pero en las semillas fue eso que me dijo la señora. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Hacienda Cedeño. Y mi pregunta es sobre la obra La noche no dura para siempre. Ajá. ¿Cuál fue el motivo del periodista para entrenarse en la selva y qué tiempo demoró? ¿Cuál fue el motivo del qué? El periodista para entrenarse en la selva y qué tiempo demoró. Bueno, el tiempo tú lo puedes calcular. Tú puedes decir, se quedó cuatro meses, cinco meses. Ahí él llega, el escritor, porque ella no va, José Daniel llega y se encuentra con una historia, la historia de Andrés, más allá del odio. Entonces, él piensa que había una forma de sacar una historia interesante y él por propias cuentas se queda en la selva. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es José José Rosas y mi pregunta es sobre la carta de Terecho. ¿Qué fórmulas aconsejaría usted para evitar la violencia en el hogar y por ende el derrumbe de la familia como numpio de la sociedad? Bueno, yo lo primero en el hogar tienen que crear a los hijos de manera que los varones tengan consideración, amor por la mujer y a las mujeres fortaleza para no permitir ningún tipo de maltrato. También se da el maltrato de la mujer al hombre, pero es mucho más pequeño porque el hombre en fuerza física es superior. Entonces, si tú estructuras a tus hijos de manera correcta su personalidad, no van a permitir ni van a ser abusadores ni van a permitir el maltrato. Entonces, está en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Franklin y mi pregunta es sobre la cárcel de Muñoz. ¿Por qué utilizó la enfermedad agorofobia y no la enfermedad erenfobia? Porque ese es un caso real y la persona tenía agorofobia. Imagínese que tuvo 16 años encerrada. Yo puse en la novela que ella se libera, pero se liberó dos años después de la novela. Quiere decir que el final de la novela la ayudó a ella a salir de la cárcel del tenor. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Mi nombre es Dylan. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los motivos a la hora de escribir las dos obras? ¿Y con qué elementos reales utilizó o qué tipo de elementos reales utilizó para mezclarlo con los elementos ficticios? ¿En la cárcel del temor o en la noche no dura para siempre? ¿Cuál novela? La noche no dura para siempre. Es toda ficción. Es toda ficción porque yo quería contar una historia de una periodista. Entonces todo lo voy creando. Lo único que es de la realidad es que me enteré por esa conversación que la señora dijo que un profesor de la universidad, un hombre muy preparado, se había metido como paramilitar. Eso es lo único. Lo demás todo es ficción. Todo es creado. Muchas gracias. Bendiciones. No, 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 no. Pues no. Bien. Buenos días. Mi nombre es Rafael Chiquik y mi pregunta es sobre la obra la noche no dura para siempre. Perfecto. Tuvo alguna inspiración a escribir la obra La noche no dura para siempre por el entorno que se vive en Panamá en la actualidad, específicamente sobre la corrupción, una situación que no solo se vive en Panamá, sino en otros países del mundo. Sí, el entorno siempre te crea una influencia y entonces lo primero que se me vino a la mente fue poner un título que fuera una metáfora. La noche no dura para siempre es una metáfora, la noche es la adversidad y dura que sea la adversidad no va a durar para siempre porque la misericordia de Dios es más grande. Y siempre podrás ver el sol de un nuevo día. Entonces de ahí surge la fuente de inspiración y del entorno hay muchas, muchas influencias. Totalmente. Ok, gracias. Cómo no. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristiano López de La Línea. ¿Qué escritores han incluido a la creación de la novela La Noche No Dura Para Siempre? ¿Qué escritores? No sé yo bien, se entrecortó la pregunta. ¿Qué escritores han incluido a la creación de la novela La Noche No Dura Para Siempre? Ninguno. 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 ¿Por qué? Porque yo leo muchos escritores. Entonces la influencia está muy diluida. No había leído ninguna novela que se tratara de una periodista investigativa. Así que ahí no hubo influencia. Gracias. Buen día. Mucho gusto. Mi pregunta va respecto a las dos obras. ¿Por qué ha elegido a Sofía como protagonista y que la hace tan especial? Y si hay alguna similitud entre Bachira y Sofía en el superarse ellas mismas. Bueno, no creo que haya similitud. Bachira era una mujer fuerte. La golea, la muerte del hijo, estamos de acuerdo. Sofía era una mujer frágil, pero en su interior era una guerrera. Por eso es que Sofía sobrevive a tantas cosas. Entonces, yo no creo que haya similitudes, pero hay dos seres, dos personajes interesantes y maravillosos. De esos que tienen reincidencia, que son capaces de la adversidad, en la adversidad florecer. Las dos pueden tener esa similitud. ¿Y leíste las dos novelas? Te felicito. Eres de las lectoras que a mí me gustan. Esas lectoras que no solo leen el libro que le asignan, sino otro libro más. Gracias. Vámonos. Bueno, el borrador yo lo hago relativamente rápido. Dos semanas. Pero después viene, ya a veces menos, pero después viene lo que es arreglar ese borrador. Quitar, poner, revisar. Entonces, el proceso en general, y antes del borrador he hecho una investigación con varias lecturas del tema, ensayo, por lo menos sobre la garofobia. Yo tuve que leer, tuve que investigar sobre la violencia. Yo leí un libro sobre la violencia, se llama Agresión, de Berkowitz. Tiene 500 páginas. Entonces, primero tienes que estudiar mucho. Y aunque no lo pongas en la novela, el lector sabe que tú sabes del tema. Porque cuando el lector está leyendo, dice, éste no sabe ni lo que está hablando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, allí está el detalle de que hagas una obra. Y después el otro proceso, como nueve meses. Así que más o menos nueve meses en general. ¿Cómo no? Muchas gracias. Buena pregunta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elena. Y mi pregunta es sobre la novela La noche y no era para siempre. ¿Por qué al inicio de la obra, por qué da el hecho de matar al hijo tan rápido? Porque el hijo muere. Entonces, tú tienes que iniciar con algo de impacto. Tú no puedes comenzar una novela contando qué pasó por la calle, venía acá. No, tú tienes que comenzar con algo que atrape al lector. Y entonces, si ella despierta, presiente algo, la llama, corre. Entonces, ahí después tú cuentas lo demás de la historia. Pero tú tienes que empezar a contar la historia con una de las partes más significativas de la novela. Y yo quería ahí abordar el tema de la muerte de un hijo. Ese es un tema muy duro. Pero el año anterior, yo recibí la visita de una persona que me dijo, yo he venido a la feria nada más a buscar a su libro. Porque yo tuve una tristeza muy grande. Mi hijo murió. Entonces, yo quería llevarle cierto consuelo a las personas. Porque tú ves que las veces que ella veía a su hijo, su hijo la consolaba. Y era lo que ella deseaba en su corazón, recibir consuelo. Ok, muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Soy Verani Gallardo y la pregunta sobre la clase de... ¿Cree usted que era protagonista de la novela siguiente que realmente la enfermedad la lleva a una cárcel? Sí. Primero, porque estaba sometida por un jefe corrupto. Segundo, estaba maltratada en su casa. Entonces, todos esos sentimientos la encarcelaron a ella. La llenaron de miedo. Por eso ella estaba en la cárcel del temor. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es la doctora Mario. Mi pregunta es sobre la obra La cárcel del temor. ¿Cómo pudo sofrir que surgir de su depresión de un instante a otro? Y cómo pueden las personas de hoy en día que sufren de depresión salir de esta situación según su opinión o criterio? Pero te diste cuenta que no fue de un día a otro. Le llevaron un tipo de ejercicio espiritual donde ella fue repasando todo su pasado, como lijando, limpiando todo su pasado. Al limpiar todo su pasado, todo lo que le afectó, ella fue recuperándose. Vea la parte donde la mandan a hacer esos ejercicios espirituales. Primero, con contar la historia, las cartas que ella le escribe a Elena, ella hace una catarsis. Ella saca todo lo que ella le hace daño. Y entonces después van limpiando. Y la otra pregunta, ¿cómo las personas que sufren de depresión hoy en día pueden salir de esa situación según su criterio? Yo les recomiendo primero que busquen ayuda, busquen ayuda, pero por otra parte, haga un ejercicio espiritual. Tú lo puedes llamar oración contemplativa o meditación. Busca qué en tu pasado te tiene triste. Sácalo, sácalo, como el que saca una mala visita. Como el que tú dices, me llegó esta persona a marcarme la vida y tú le dices, te vas. Así mismo sacas esos recuerdos. Y acuérdate de algo, la alegría no es un sentimiento que te llega como regalo, es una decisión. Lo mismo que la felicidad. Tú decides ser feliz o ser desdichado. Lo que te pasa no importa, pero tú dices, yo voy a estar alegre. Cuando tú estás alegre y te imponen la felicidad, la alegría, la felicidad te visita. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, encantada. Hola, buenos días. Mi nombre es Amita González y mi pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado desde algún final después de escribirlo? Sí. Te voy a decir, una vez fue en el medio la muerte de Tuti. Yo no tenía que Tuti moría. De repente yo pongo en Roberto por el buen camino, murió Tuti. Yo traté de resucitarlo, nada. La novela no avanzaba y entonces cambié esa parte. Y en la noche no dura para siempre, la cambié por un sueño. Ese sueño que tiene Bachira al final, lo tuve yo al final de la novela. Y yo le dije, lo siento por la chica romántica, pero no hay boda. Que esperen la segunda parte. Ok. Y otra pregunta. Sobre la noche no dura para siempre, ¿ha tenido usted alguna experiencia hablando con alguna madre que haya pasado por lo mismo? Sí. Sí. La señora que me fue a visitar a la feria, que me dijo que ella solamente iba a comprar mi libro porque ella había perdido un hijo. Así que sí la tuve. Ok. Muchas gracias. Bueno. Buenas, mi nombre es Christopher Fonsati y mi pregunta es, ¿qué le inspiró a usted, aparte de su profesor, a ser escritora? Bueno, en mi casa eran lectores. Mi madre, lectora principalmente de la Biblia, educadora, ella leía mucho. Y mi padre siempre tenía un libro en la mano. Él leía desde los clásicos hasta las novelas de vaquero que salían antes. Él leía de todo. Él no podía estar sin hacer nada. O sea, descansar, descansaba leyendo. Y yo tomé ese ámbito. Yo, bueno, estoy descansando, estoy leyendo. Y ahí surgió. Muy bien, yo nuevamente para agradecerle la valiosa cooperación y aporte que ha tenido con nuestros estudiantes. Y créanme que quieren continuar leyendo. Agradecemos las dudas aclaradas acerca de la narración y en el marco contextual y el entorno. Y vamos a continuar en esta lucha porque ya tienen por ahí la vena esta de la lectura. Así es, profesora. Yo le agradezco a usted que esté abierta a la tecnología. Usted es una profesora que va a la vanguardia con la tecnología. Y yo la felicito. Gracias.